Yellow Perch puede vivir cuatro años y llegar a una medida de casi un pie. Sus aletas pueden ser rojizas y son parientes de la especie que se llama Walleye que crece un poquitito más grande. ¿Cuál es el resultado de la especie que se llama Walleye que crece un poquitito más grande.